Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Intramundo. Sin más, comenzamos. Inframundo Basado en una historia real, Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos El Cerdo del Monte Vivo en un pueblo que está rodeado de montes, y desde niño fui aficionado a la casa. Mi hermano era mi fiel compañero, y apenas crecimos, comenzamos a salir a cazar pequeños siervos los dos solos. Me llamo Francisco y mi hermano Manuel. Lo que vivimos nos sucedió en el año de 1916. En 1993, cuando aún éramos adolescentes, la zona elegida era quizás la más peligrosa, pues no solo había ciervos. Las víboras venenosas y los cerdos salvajes abundaban en el lugar. Esa tarde, Manuel no tenía muchas ganas de ir. Decía que había escuchado, que a un muchacho lo habían espantado recientemente, y prefería dejarlo para otro día. Fue por mis bromas e insistencia, que al final aceptó. Y preparando las armas, nos dispusimos a salir. Apenas eran las cuatro de la tarde, cuando ya habíamos cazado uno. Nos sentamos a descansar un rato y a beber un poco de agua, cuando a lo lejos logré divisar un cerdo salvaje. Inmediatamente le avisé a Manuel, quien, entusiasmado, me pidió que se lo dejara a él. Se arrodilló, apuntó con su arma y disparó. Aquel cerdo dio un chillido espantoso y se perdió entre la maleza. Rápidamente nos levantamos y comenzamos a perseguirlo. Había sangre en el camino. Eso indicaba que estaba herido, y por el chillido que hacía, estaba muy cerca. Luego de seguir el rastro, por unos diez minutos, notamos que sus chillidos comenzaron a cambiar. Poco a poco, se fueron convirtiendo en otro sonido. Hasta que increíblemente, sonaban como los alaridos de un humano. Eran los gritos de un hombre para ser más específico. Eso no nos pareció normal. Dejamos de correr y nos detuvimos unos instantes. Pero los gritos continuaban y cada vez se sentían con menos fuerzas, como si aquello que gritaba ya se estuviese muriendo. Por un momento, pensamos que realmente podría ser una persona, que se encontraba herido y podría necesitar nuestra ayuda. Lo dudamos por unos segundos, pero al final, ambos decidimos continuar adelante para buscarlo. No demoramos mucho en encontrarlo. Podíamos oír claramente el lamento frente a nosotros, justo detrás de unas malezas. Caminamos hasta ahí. Con mi arma moví la vegetación y quedamos perplejos, al ver a aquel cerdo tendido en un charco de sangre. No lo podíamos creer. Era él, el que lanzaba ese lamento de hombre. Pero lo que pasó a pocos segundos, fue realmente impactante. De repente, ese lamento se convirtió en una risa. Y poco a poco fueron fuertes carcajadas. Nosotros comenzamos a retroceder sin comprender lo que estaba sucediendo. Y frente a nuestros propios ojos, sucedió algo que nos marcó de por vida. Aquel cerdo se volteó para mirarnos. Se puso en cuatro patas y a medida que se iba enderezando, comenzaba a tomar forma humana. Quedamos petrificados. Aquella cosa que estaba de pie frente a nosotros. Tenía su cuerpo cubierta de pelos y su cara era la de un hombre. Unos ojos amarillos nos miraban con maldad y unos enormes dientes sobresalían de su pestilente boca, mientras continuaba burlándose de nosotros. Le disparé dos veces y mi hermano hizo lo mismo. Les juro que le dimos justo en el pecho, pero no le hizo daño alguno. Comenzamos a correr desesperados y sentimos claramente que aquella cosa venía detrás nuestro. Lanzaba carcajadas y alaridos ensordecedores. No sé cuánto tiempo sufrimos esa persecución, pero fue al toparnos con unos cazadores que nos detuvimos. Y totalmente aterrados, les suplicamos que nos ayudaran. Luego de reaccionar, miramos hacia atrás y aquella cosa ya no estaba. Fue recién cuando nos arrojamos al piso exhaustos. Los cazadores nos preguntaron qué nos había ocurrido, y luego de relatarles lo sucedido, nos acompañaron hasta salir del monte. Junto a mi hermano, tardamos meses para superar el susto. Sin embargo, esa fue la última vez que salimos a cazar. Desde entonces, escuchamos muchas historias de personas que se toparon con este mismo ser. Algunos sufrieron un trauma peor al nuestro. Otros fueron atacados brutalmente, y por desgracia, otros fueron encontrados ya sin vida. Carcomidos por los animales del monte. Es por eso que, cada vez que cuento este relato, doy gracias a aquellos cazadores con los que nos cruzamos esa tarde. Porque estoy totalmente seguro que si no fuera por ellos, hoy no estaría contando esta historia. Experiencia basada en hechos reales por César Acuña Escrito por Jesús Guzmán para Inframundo El árbol del cerro Cuando era niño, tenía la costumbre de ir a los montes a cazar pájaros con mis amigos. Éramos un grupo de cinco. El monte no quedaba lejos de nuestro barrio, y teníamos la suerte de que podíamos escaparnos sin problemas de nuestras casas. Un día, dos de mis amigos no pudieron salir. Otro estaba enfermo, y el último se encontraba en casa de su abuela. Por lo tanto, me quedé solo. Y como buen testarudo que era, decidí ir de igual manera. Mi nombre es César, y lo que les contaré a continuación me sucedió en el año del 87, cuando apenas tenía siete años. Ese día llevaba conmigo a mi querido perro. En realidad, él me siguió, pero como iba solo, acepté llevarlo. Nos insertamos en el monte a eso de las tres de la tarde. En los rincones no se veían muchos pájaros, y por eso decidí introducirnos más al medio. Conocía el lugar perfectamente. El monte no era tan grande, y tampoco había animales salvajes ni peligrosos. Llevaba casi una hora allá. Cargaba sobre mi hombro cuatro pájaros cazados. Y a causa del calor, me empezaba a darse. Llegamos a una zona, a la que nosotros normalmente usábamos para descansar. Me senté sobre una piedra, y desde allí continuaba buscando más animales. De pronto, mi perro comenzó a inquietarse y a ladrar. Al parecer, había visto algo, y se enfocaba directamente en un árbol cercano. Me levanté y caminé hacia allí, pero no había nada por el lugar. Una vez que llegué al árbol, algo me llamó la atención. Vi varias hojas sobre el piso, y a la vez, algunas caían alrededor. Levanté la mirada, y vi que se trataba de un niño pequeño que estaba trepado allí. Por la caída de las ramas, no lo pude ver bien. Solo vi que se movía y cambiaba de lugar fácilmente. Me acerqué más todavía, para así tratar de verlo mejor. Pero, solo veía su ropa. Y a pesar de que mi perro no dejaba de ladrar, él me ignoró. Fue entonces que le hablé. Le pregunté quién era, y qué hacía allí. En ese momento, él dejó de moverse. Lentamente, comenzó a quitar las ramas que tenía frente a su cara, y así pude ver su rostro. Sentí que mi sangre se congelaba ante tal imagen. Un escalofrío inmenso recorrió todo mi cuerpo, y me estremecí de terror como nunca antes me había sucedido. Ese niño tenía la cara totalmente negra y deforme. Entre las ramas sobresalían sus manos peludas, y unas largas uñas estaban clavadas en esa parte del árbol. Me miró fijamente por unos segundos, y luego sonrió, mostrándome unos largos colmillos. Poco a poco, comencé a retroceder. Él hizo un movimiento como para bajar del árbol, y eso fue suficiente para mi pequeña cordura. Esa tarde, corrí como nunca. No paré hasta llegar a casa. Llegué totalmente aterrado y mudo. Mis padres se espantaron al verme así, pero nada pudieron hacer en esos momentos por mí. Estuve visitando un sacerdote varios meses, hasta que de a poco, y con la ayuda de muchas oraciones, comencé a recuperar mi voz. El padre me dijo que ese día me había topado con un duende o un chaneque, que no era nada bueno andar por los cerros matando aves y andando solo. Obviamente le hice caso, pues esa fue la última vez que pisé aquel lugar. Actualmente, esos montes ya no existen, y en su lugar hay otros barrios. Sin embargo, aquel árbol aún se mantiene en pie, y según los vecinos del lugar, hasta el día de hoy suelen encontrar hojas dispersadas por el suelo, justamente debajo de aquel gran árbol. Pero no solo eso, también han encontrado pequeñas huellas descalzas de lo que parece ser un pequeño ser. Experiencia basada en hechos reales por Maximiliano Escrito y adaptado por Jesús Guzmán para Inframundo Relatos El Pescador Recuerdo que todos los años para Semana Santa, solíamos ir de campamento con mis amigos. Siempre elegíamos el mismo lugar, un monte enorme que había a unos kilómetros del pueblo. Pero ese año fue diferente, y todos regresamos con una inolvidable y terrorífica experiencia. Tengo 27 años, me llamo Maximiliano, y lo que viví junto a mis amigos sucedió apenas hace dos años. Se podría decir que el cerro está dividido en dos partes, porque un río pasa por la mitad dividiendo el lugar. Y justamente al otro lado de la zona, hay una pequeña comunidad que se dedicaba a la pesca y a la caza de los animales del monte. Para nosotros, ese lugar era perfecto, y más aún porque había un pequeño descampado cerca. Ahí era donde levantaríamos las carpas. Esa tarde que llegamos fue fenomenal. Pescamos un poco, y luego disfrutamos del agua. Precisamente estábamos en eso, cuando de pronto llegó un muchacho y se nos acercó. Nos aconsejó que nos saliéramos del agua, porque el río había crecido bastante y era muy peligroso. Pues ya se había cobrado otra víctima. La policía estaba rastrillando la zona. Un hombre se había ahogado hace dos días y estaban buscando el cuerpo en el río. Eso nos dejó atónitos a todos, y sin dudar salimos del agua. No por miedo a que la policía nos echara, más bien por el tema del difunto. Al llegar la noche, todo eso se nos olvidó. La guitarra y el asado nos mantuvo entretenidos durante horas, y la fogata ayudó a que el ambiente fuese perfecto. En un momento dado, notamos que una persona venía caminando en dirección a nosotros. Al acercarse, vimos que se trataba de un hombre, al parecer pescador. Se detuvo a la orilla del río, y desde allí nos observó sin pronunciar palabra alguna. Hasta que unos segundos después, continuó su camino. Eso nos dio un poco de escalofríos. Pensamos que se podría tratar de algún loco que vivía detrás del monte y que andaba deambulando borracho. Sin embargo, aquel extraño tampoco nos detuvo, y continuamos con lo nuestro. Hasta que el cansancio pudo más, y nos metimos a las carapas para descansar. Al día siguiente, nos levantamos y nos pusimos a desayunar. Después continuamos pescando un rato más, y luego comenzamos a preparar las cosas para el almuerzo. Allí, fue cuando llegaron los policías, y luego de hablar con nosotros por unos minutos, nos pidieron que nos retiráramos del lugar, porque toda la zona estaba siendo trabajada. Una vez que preparamos todo, nos empezamos a alejar, cuando de pronto escuchamos el grito de alerta. Al parecer, ya habían encontrado el cuerpo. Nosotros nos miramos por unos segundos, y como si hubiésemos comprendido el lenguaje, nos acercamos sigilosamente hasta llegar al lugar donde estaban los policías. Efectivamente, habían encontrado el cuerpo. Ya lo tenían sobre la orilla. Avanzamos unos pocos metros más para verlo de cerca. Pero lo que vimos, nos dejó congelados a todos. Aquel cuerpo era el del hombre que habíamos visto durante esa noche. Lo reconocimos por su rostro y su ropa. Era imposible equivocarnos. Ninguno de nosotros dijo nada. Simplemente, dimos la media vuelta y salimos de aquel lugar. Durante el camino, varios de mis amigos vomitaron. No pudieron soportar la sensación de saber que vimos a un hombre caminar frente a nosotros, y que ya llevaba dos días de haber fallecido. Después de ese acontecimiento, continuamos haciendo campamentos en aquel monte, pero nunca más en la misma zona, y jamás volvimos a pasar una noche más allí. Espero que mi historia pueda ser del agrado de todos. Muchas gracias. Y bien, infrascuchas, ¿qué opinan acerca de estos relatos ocurridos en el cerro o en el monte? ¿Dónde también ocurren sucesos paranormales? Espero su opinión en la caja de comentarios. Recuerden que si les gustó el video, pueden suscribirse, darle like y compartir. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.